Casi un millón de dominicanos reside en Estados Unidos y medio millón en otros países. La mayor concentración de dominicanos residentes se da en Nueva York con 675 mil, New Jersey 197 mil, Florida 172 mil, Massachusetts 103 mil y Pennsylvania con 62 mil. En los próximos comicios presidenciales, a celebrarse el 20 de mayo, podrán votar desde el extranjero 328 mil 347 dominicanos. Aunque es solo el 5%, este puede ser decisivo. República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con más electores en el exterior y el favor de la comunidad es disputado entre los partidos. ¿Cuántos millones de dominicanos somos los que residimos en los Estados Unidos? Eso es lo primero por establecer. ¿Cuál es la situación migratoria de los dominicanos nuestros que están allá? Es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. A través de la remesa que envían los dominicanos, sobre todo los de Estados Unidos, a sus familiares en el país, contribuyen a fortalecer todo el desarrollo nacional. Vamos a tener por lo menos un millón de gente que vote allí. Solo en los Estados Unidos hay más votantes que en 27 provincias del país. Nueva York encabeza la lista con más de 200 mil empadronados. Desde allí se emitirá el 63% de los votos del extranjero. La segunda ciudad es Madrid, España, con más votantes que provincias como Pedernales o Elías Piña. Estamos muy satisfechos con el apoyo que ha recibido el presidente Hipólito Mejía, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y la expectativa que había allá era una cosa increíble. Y cuando Danilo visitó Miami, bueno, pues aquello se desbordó. El presidente Mejía ha estado en Estados Unidos y ha habido una situación extraordinaria en términos de la participación de los dominicanos en las calles, dándole ese apoyo con entusiasmo. Donde el dominicano ha podido votar desde fuera el PLD Barre por mucho. Tim, San Tomás, San Croix, que hay una cantidad de dominicanos. El presidente Mejía es el único candidato en la historia de la República Dominicana que ha tenido ese contacto. Las propuestas van desde interceder con las autoridades norteamericanas para facilidades migratorias hasta crear un ministerio de ultramar. Por cierto, Danilo ha propuesto hacer un ministerio de asuntos dominicanos en el exterior para que permita trabajar las necesidades de esta gente que está allí. Vamos a estar muy atentos a que nuestros dominicanos tengan la atención merecida por el gobierno de la República Dominicana. En particular, se ofrecen facilidades para los emigrantes dominicanos que regresan a su país. Puede proporcionar viviendas que ellos puedan accesar a esa vivienda y puedan regresar a la República Dominicana. Hay unas exoneraciones, hay unas facilidades, hay una reducción de unos impuestos, hay una asistencia legal que este sujeto debe tener. Igualmente, cada partido asegura ser capaz de solucionar el drama humano que implica la emigración ilegal. El dominicano tiene que tener empleo y empleo de calidad. Para romper ese círculo vicioso de que si no hay empleo, me busco 30 mil pesos prestados, se lo doy a un coyote, me subo a una yola y me voy. Que hay que mejorar la calidad de vida de los dominicanos proporcionándoles empleos para que no tengan que tomar este riesgo. Como novedad, en estos comicios también se elegirán los siete diputados de Ultramar para que representen en el Congreso a las comunidades de Estados Unidos, el Caribe y Europa. El gobierno de Canadá rechazó que Montreal y Toronto fueran incluidas como diputación. Un diputado de Ultramar está llamado a ser guardián, a ser vigilante de todos los aspectos legales, jurídicos y legislativos que tengan que ver con su comunidad. Que puedan ayudar a que se establezcan leyes que beneficien a los dominicanos radicados en el exterior. Claro, se puede desnaturalizar, puede ser una botella más, porque eso se corre riesgo. Ambos partidos coinciden que en la comunidad influyen más los aspectos de simpatía histórica que económicos. Aunque también hay un interés por el destino de la tierra que dejaron atrás. Las motivaciones que tiene un dominicano que vive en Nueva York para votar por Danilo no es la misma motivación que tiene quien vive en Maquiteria. En Nueva York no se va a la luz. En Nueva York hay un metro, en Nueva York hay servicios básicos que están cubiertos. Quien vota por Danilo lo hace por una razón cero. El PRD fue un partido que luchó por las libertades, por la democracia en este país. Ahora tenemos el compromiso de luchar ahora por desarrollar económicamente a la República Dominicana. Palabras que dividirán a los dominicanos el próximo 20 de mayo, pero los unirá en un proyecto de nación que llegue a todos, los de dentro y los de fuera.